¿Qué tal mis usucones? Bienvenidos otra vez más a mi canal. En este vídeo os voy a enseñar las partes de películas donde salgo yo como figurante, como extra, ya sabéis, las personas que salimos detrás de cámara para dar ambiente a la escena. Así que sin más dilaciones, espero que lo disfrutéis tanto como yo, porque a mí me hizo muchísima ilusión reconocerme. Algunas escenas se me conocen bastante y otras ya es más difícil de reconocerme. Pero bueno, aquí están los trocitos donde doy vida a alguno de los personajes detrás de escena. Así que adelante y empezamos con el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!